En México, la situación en los hospitales es verdaderamente dramática a causa del alud de pacientes que llegan infectados con el COVID-19. Nos vamos hasta allí con Isa Osorio, que está siguiendo esta información. Isa, te saludamos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tal, Felicidad? Yo me encuentro afuera de uno de los hospitales en la capital mexicana, donde no cabe un paciente más por coronavirus. Este hospital se encuentra completamente saturado. Y es que el Valle de México ha sido una de las zonas rojas desde que empezó la pandemia. Recientemente, tanto la capital mexicana como el Estado de México volvieron a semáforo rojo por el nivel de hospitalizaciones a causa del coronavirus. El número de pacientes que requiere hospitalización ha generado que 59 de los 86 hospitales de la Ciudad de México se encuentren completamente llenos. México atraviesa por un momento crítico en esta pandemia. El país ya rebasó los 123 mil muertos por coronavirus. Eso es más que el número de fallecimientos por homicidios y feminicidios en este país. Eso quiere decir que el COVID mata cuatro veces más que la violencia. Mientras que en México fallecen 433 personas al día por COVID, hay 98 víctimas de homicidio diariamente. Mientras tanto, en el puerto de Acapulco se han reforzado las medidas de prevención con el cierre de las playas. Se implementó un operativo a cargo de los militares para retirar a las personas que hagan uso de esas instalaciones. Mientras tanto, el semáforo rojo aplicará en la Ciudad de México hasta el próximo 20 de enero. Eso significa que quedan suspendidas todas las actividades esenciales, con la finalidad de disminuir el número de contagios, el número de hospitalizaciones y, por tanto, el número de muertes. Es la información. Felicidad. Regreso contigo. Regreso contigo.